Jaja, Nungu India, DJ Wajit, Gasol Bro Te estaba buscando, por la calle gritando, un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Música 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 Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta Y eso no me gusta, eso no me gusta A mí sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no ha probado esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es en tu corazón Música Te estaba buscando, por la calle gritando, que tú me estás matando Oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando